Hoy mismo chicos, domingo por la tarde a eso de las 2 horas México, que creo que son como las 4 de la tarde ahora Argentina Vamos a estar celebrando el haber pasado las 100 ediciones de los entrenamientos de Irana Con un torneo especial hoy mismo, día domingo, que voy a estar retransmitiendo por acá mismo en mi canal de YouTube ¿Por qué les interesa a ustedes esto? Porque van a haber sorteos para toda la gente del chat Voy a estar sorteando un par de tableritos, skins de Serafín Arco de Luz y de paso guardianes a la elección de los ganadores Y además cualquiera de ustedes puede participar por si aún quiere lanzarse esa aventura Es un torneo al mejor de 3, eliminación directa, día domingo, capaz de transmitir tu partida Sabrosongo, voy a estar acompañado de la señorita Mech durante toda la transmisión Así que pásenle, para pasar una rica tarde, pasarlo sabroso con ustedes y poquito más ¿De acuerdo? Los enlaces tanto de la transmisión como del torneo para que se inscriban Lo tienen ya mismo acá debajo del canal Ahora, vamos a lo que venimos Jinx Está buena Está muy buena Jinx directamente quedó bastante bien ¿De acuerdo? Se siente muy, pero que muy rápido Y el día de hoy, quiero compartirles esta versión que la conseguí por allí en Twitter Básicamente porque vi que el día de ayer fue uno de los decks más jugados en Masser Por lo menos en el servidor asiático del orcito Y me llamó la atención, dije coño, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Y cuando lo fui a checar Vi que era un Echo Jinx Mi primera impresión directamente fue Eso no sirve Bueno, claramente sirve Porque por algo como un rey Fue uno de los decks más jugados del día de ayer Pero a mi parecer fue ok Aquí hay algo que no está funcionando ¿De acuerdo? O sea, Echo Jinx que tiene que ver una cosa con la otra Pero bueno, a medida que lo fui testeando Me di cuenta de ciertas cosas Pero para resumir la habladuría de paja Que eso nunca falta Básicamente porque este es el típico caso En donde metes lo que mejor funciona ¿De acuerdo? No lo que te parezca que mejor funcionaría No En lo que estadísticamente hablando mejor funciona ¿Por qué? Silian es bastante bueno Claro que sí en este deck Pero Silian quizás rinde un poco mejor En enfrentamientos un poco más largos También es cierto que por ejemplo En contra de ciertos matchs versus el agro Silian te ayuda mucho con las bombas Pero realmente fuera de eso Silian Entre comillas tardaba un poco en evolucionar Ya no tanto Porque evolucionaba rápido Pero para realmente sacarle provecho a las bombas La partida se tenía que alargar Porque Silian no iba a ser una win condition como tal La seguía haciendo Echo más que nada Quitando Silian de la ecuación Incluyendo al Jinx Pues Matamos el late De De este De este mazo Para acelerar mucho más rápido Tus condiciones de victorias Como lo puede hacer Echo Intentando lanzar rally Con ruptura en turno 6 o 7 Pues ahora tenemos Jinx Que igual en turno 5 o 6 Ya debería estar evolucionando Y intentando limpiar La mesa con el cohete Y pasando daño De a paso entonces Aunque de nuevo En el papel Como que mucho sentido no tiene Realmente en la práctica Pues La verdad es que sí Funcionó Creo que jugué 10 partiditas Con un 70% win rate O sea que De que funciona Funciona Al menos por ahora De nuevo Todos los mazos que les voy a atracción Estos días Son los primeros de la expansión Tras el parche Siempre intento subirle cosas Que realmente funcionan en ranked Pero como todo El meta hasta que no se resuelva Estoy seguro que Todavía le faltó un par de Un par de Una semana Una semanita más Hasta que el control Reaparezca por allí Y este tipo de decks Pues desaparezcan Hay que ver Pero hasta entonces ¿Cuáles son los ¿Cuáles son los Posibles win conditions? Echo No dirá que es la principal Pero comencemos con Echo Porque es Básicamente que el deck Gira en torno a él Ya ustedes conocen a Echo En ese mulligan Casi siempre buscamos Buscamos al gatito Para meter Lo más antes posible El cristal Hexit Luego del gatito Buscamos predicción Buscamos el El cronomancer coste 2 El bakai coste 1 Predicción ¿De acuerdo? Para que en curva Si todo sale bien Echo baje Y ya solo Ya solo Por el value que te genera La evolución de Echo Ya valga la pena Si lo matan Es normal Es parte del proceso No hay como defender Tenemos un solo ritual Quicksand Pero fuera de eso Realmente Echo Es demasiado frágil Así que no jugamos Alrededor de eso Jugamos alrededor de La cronoraptura ¿Ok? Eso por un lado ¿De acuerdo? Y ojo Breve paréntesis Ya hay un video en el canal Hablando sobre Echo Jink Echo Echo Sillion Es un video de una hora Hablando de todos los posibles Combos del deck Que lo recomendaría mucho Porque fue un deck Que jugué bastante En su momento Porque quise moinearlo Y me lo gocé bastante ¿Ok? Por si uno quisiera verlo Continúo Ya hablamos de la primera Wind Condition Pasemos a la segunda Lo que vendría a ser Voice of the Ryzen Creo que esto Esto se repite Se replica exactamente igual Que en la versión De Echo Sillion Este es un deck Que llena la mesa Bastante fácil Porque al predecir Nos bajamos el chiquitín A este coste 1 Drop Border Así que es muy fácil Mantener la mesa Realmente Si la robamos a ella En los primeros turnos Intenten no regalarle la mesa Tan pronto O que por lo menos Intenten que los tradeos Sean Sean Beneficiosos Porque mientras más mesa Tengamos Más presión mete Voice of the Ryzen ¿De acuerdo? Y si Voice of the Ryzen La conviamos Con Para acá vamos Cronoraptura O Nuestra tercera Wind Condition Que es Jinx La cosa se pone peligrosa ¿Por qué? Porque Jinx en el cohete El cohete Siria para limpiar Bichitos débiles Y si nos quitamos Esos bichitos Y de paso Pasamos 4 años Pues la cosa está fuerte Ahora Hablando ya En términos de Jinx De Jinx ¿Qué onda con Jinx? La bufaron El cohete lo genera Apenas evoluciona Jinx es un coste 4 Es una inversión De 4 manadas Que el enemigo Tiene que quitarse De quitársela de encima Lo más pronto posible Because Because Sí Tiene que hacerlo ¿De acuerdo? Si Jinx se mantiene Dos turnos En mesa Es básicamente Dos diezmar ¿De acuerdo? Por uno de manadas Quiero que piensen un poquito En lo que conlleva eso Ahora La pregunta que todo el mundo se hace Que yo me la hice ¿Cómo funciona el tema Del descarte acá? No hay descarte Realmente no hay descarte El único descarte Que ni siquiera es descarte Pero si la tienes en la mano Y tienes otra carta Y quieres quitártela encima Para evolucionar En ese mismo turno Jinx Es el Careful Preparation El hechizo De Silen Que de nuevo Sirve muy bien Para quitarte la mano Y evolucionar a Jinx Porque es de los pocos hechizos Que sirven para eso Pero No es el único hechizo Que sirven para eso Realmente en este deck El resto Siempre intentas buscar Hechizos ráfagas Para evolucionar a Jinx De nuevo Por si te lanzan algo En velocidad rápida Tú respondes Tirado a todos tus hechizos Le evolucionas y ya Por ende Tienes que ir preparando la mano Te bajas a tus unidades primeros Cuando sepas Que ya no tienes unidades más en la mano Ahí es cuando empiezas a pensar ¿Qué hechizos tengo? ¿Cuáles necesito quitarmelos ya? Para que Jinx pueda evolucionar En ráfaga Apenas la baje Entonces Son cositas que La práctica Lo irán entendiendo Con la práctica ¿No? Pero no No hay descarte Careful Preparation Es lo único Y por ende Dependiendo de la partida Dependiendo de la mano Pues quédansela Para intentar evolucionar A mamita Jinx ¿No? Del resto No tiene mucha ciencia Es un deck Que castiga bastante Pero bastante Los misplays Me consta Pero De que sirve Sirve Y veanlo Porque Dan partidas Bastante ricas ¿De acuerdo? Tener 3 Jinx También cuenta Como tener 2 caracteres En el deck Cosa que realmente No viene nada mal Sino que tenemos También 2 Mystic Shot Y tenemos también El cristal No saben cuántas veces El cristal me ayudó También a hacer la partida Así que Aunque no lo aparezca Hay mucho daño Para pasar ¿Ok? Y Hay poco más Ahí los veo con las partidas Abajo tienen también El código del mazo Recuerden que si les gusta Lo que hago Únanse al canal Con las membresías Son baratas Obtienen beneficios exclusivos Y poquito más Gente bella Yo los quiero un fucking mundo Y le he metido a otro ¿Vuestro duerme? Adiós Nora Veigar Ok Si robó uno de estos perros Uno de estos cristales Coño Jinx Vale Echo Jinx Segunda predicción Terciera predicción Jinx Jinx Tu primero rey Dos cristales adentro Yo asumo que voy a robar Una predicción por allí Asumo Asumo Alito Paracolista O sea que aquí ya No se muere de nada Aquí una venganza La manda a Gamimir Pues si robamos Si robamos Bueno Ya está listo Echo Bien Bien Jinx Quiero excited Otro Jinx Otro Jinx Otro Jinx 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 Si no Un poco exagerado Pero si no Primero Echo Y luego Jinx Lo que se ha quedado lanzar ahora Venganza Limpiamos Está jodido acá Y es que mata a un bicho de estos Y va el fin lo que sea También se lo limpio Así que Ok Eso fue que eso he quedado Por la mierda Esta No hay drama No hay drama Porque ya tengo Todo lo que necesito En mano Para el combo Para cerrar con el combo Coño creo Ok Mira Más rico aún Mucho mejor Vale Ragnox Bien Porque son esos nombres Loco Nada Me reís Saludos Coño Es el mejor Bueva cartas Que hay Actualmente Si no te gusta Coño Que mal gusto Que tienes Con todo Con todo Respeto Te conozco Pero Es normal Hay gente que le gusta Rap y Furioso Te respeto Este Víctor Serafín Nora Vale Lo puga mejor Lo puga mejor Estoy cometiendo mis plays Tontas Tontas de cositas Que se me olvidan Se puga mejor Mira Ya tengo esto acá Me gusta Aquí me imagino Que lo que matas A Jin Se va a hacer Una Deberá Deberá Llevar Uno Un mini Muar Dos Mini Muar O algo así No My self Sabiendo Lo que tengo En la mano Y como No te hueco A la Verga Bueno Esto me da igual Porque de todas formas Capaz Y esto lo descargo Pero bueno Vamos a intentar bajar Bajar todo Para bajar la coste 4 Jinx Y cerramos con esto DFT DFT A esta raid, tu sabes que valor, se las va a poner a esta Vale Ah, la pregunta del millón, como mata este tipo de Jinx, junto con toda honestidad, como la mata, mini Morph, no creo que llegara Excited, Telson, quizás Del resto como la mata Cuño de la madre Osea, yo estoy jugando alrededor del coste 6 de mierda, pero por como esta jugando este tipo Osea, yo estoy jugando alrededor del coste 6 de mierda, pero por como esta jugando este tipo de Portapalooza Ah, en si fue worth Bastante Vale Acá tiene que desarrollar O no Tipo, a la Jinx Con más tranquilidad Uff, con mucho más tranquilidad Ok Yes, you and me Yes, you and me Vale Ahora que hay que evolucione y ya Osea, esta mierda, dale 5, el coño de la madre Osea, si yo lanzo esto Y el mint No, es que el mint Si es mini Morph en la mata igual Si es mini Morph igual por todos lados Si, si es mini Morph igual Haga lo que haga Ok Ok Su puta madre Ya va Si, si me捐 Si me捐 Uff Si, si es mini Morph izquierda Bueno, pero es que sin miniwarf, da igual. Da igual. No, no, no. Igual en esos mazos llegan que si uno de los miniwarf, meten uno por si acaso. Mucho mejor esta partida. No sé si crea otra división, porque va a ser lo mismo, pero... Le tiene que valer algo más, pues. Es muy fácil llegar a Maestro, entonces como que... Le quita... Le quita sentido lo que representa llegar a Maestro. Básicamente. Vein, Queen, Fiora. Dios mío, que sida. Mátame, por favor. Lo cayó yo como 30 minutos potente y escampó. Salí para afuera. Vamos a armar a propósito. Mira, que mala mano. Tengo 1, 2. 1, 2, 3 predicciones. Con los equipos el quicksand se evalúa demasiado, ¿no? Ya tiene sentido el tener quicksand... O sea, ¿para qué? ¿Para qué si lo que... Si las palabras claves las tienen los equipos. Bueno, acá sí sirve. Contra el 0-3 sí sirve. ¡Uf! ¡JESUS! Quicksand... Quicksand o... Quicksand, ¿para qué quicksand? Quicksand... creo que llegaba cataclismo por ahí fish fight y 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 ya está listo eco no pero dos tres cuatro está listo jinx 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 para la felios otra jinx porque soy loco no 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 tampoco así bueno sí jajaja I don't think I froze time i y y y y i ¡Suscríbete! 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 Oye, de la mano más yo rápido me da risa. Esto no es mi preocupación. ¿Algún silencio? Ah, está bien, puede tener silencio. En eso tienes razón. Ah, su puta madre. Su puta madre. Yo creo que esto ya es GG, ¿no? O sea... Bueno, no, no. Estoy faltando, pero... Tengo la mano resuelta acá. Solo un daño directo. Nada. No tienes más nada. No, un combo me puede joder. Eso sí es cierto. Un buen combito que este tipo haga me puede cagar la partida. Ritual de negación. Yo quiero ritual en esta mierda. Para algo. Porque le ponen un ferro que ha hecho a Fizz. Y un arma y... Vamos a ver, man. Cuando nos miramos, nos sabemos cómo preparar. Tengo la mano muy full. Tengo la mano muy full. Demasiado full. El Férico me asusta El maldito Férico coste 6 Puede ser un problema Depende de lo que me salga de acá Ok Porque irá por Fizz o por el bicho este No, por Fizz, ¿no? Es el que tiene que pasar daño Oh, no, se fue por él Ok O sea, se quiere curar Ok Inferno Ah, mira, se fue todo No me curan esta mierda El tema es que lo mato, ¿no? Son 6 Sí, sí lo mato Sí, sí lo mato De sobra Tengo 7 daño acá Ah, no Ataque rápido, ¿por qué? Ah, por el equipo, ¿no? Claro, el ataque rápido Ok Es que aquí ni un quicksand me salvaba, ¿no? Bueno, esto es indiferente Realmente Si los revivo, reataco Se vuelve a curar Se vuelve a curar Pero esta vez Tienen que bloquear Mejoras que tiene demasiada Ok, vamos a hacer esto Lo revivo Porque igual le necesito descartar la mano En la siguiente tengo el man exacto ¿Qué parece este man? Man, I'm good I do my own stunts Se come 6 Se cura todo Completamente Y hasta lo bloquea con cualquier mierda Pero le quito mes En la siguiente pierde la curación Ok Ok Tiene que acabar con mesa Para la siguiente round A fe los ya evoluciona Viene de inferno Viene de inferno, ¿no? Inferno, ¿no? Ya que le sigue Viene de inferno, ¿no? Viene de inferno Ok, crescendo O calibro ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no 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 El tema aquí es un aturdimiento Un aturdimiento Y un silencio en cualquier caso Pero vamos a ver Si no me alcanza la mana Para evolucionar a Jinx No me alcanza Ni descartando con estos dos No, no puedo I do my own stunts No, no puedo Estoy buscando algo No tiene nada Estoy buscando a stunts Con silencio Te imagino, ¿no? Pareciera Perfecto Estamos muy lentos Se nos yendo la mano muy rápido No, no puedo No, no puedo